Queremos bailar nosotros Se lo cae en mi cuerpo Que me obliga a bailar Se me pesa en mi cerebro Y no me deja pensar ¿Por qué me hipnotizas? Empezo a transpiar Se los de todos me miran Empieza a paranoiciar Que en la pista nadie deja de saltar O que ya la salde ¿Por qué me hipnotizas? ¿Por qué me hipnotizas? ¿Por qué me hipnotizas? No se acercan a la desechible Que en la pista nadie deja de saltar El maCD es un electricoli El sol electrico, el sol electrico, el sol electrico El sol electrico, el sol electrico, el sol electrico El sol electrico, el sol electrico El sol electrico, el sol electrico, el sol electrico Gracias, gracias, gracias Hasta donde estamos, esto es el mélico Nos vemos Nos vemos la próxima donde sea Es un eléctrico, 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 eléctrico